Antes de la pandemia, un tema del que habíamos charlado mucho en Toma Nota y que habíamos planteado era que el gobierno estaba analizando con cierta intención poder estatizar la empresa de transporte público. Finalmente, en las últimas horas el gobierno ha confirmado que a pesar de que la mayor parte del plan de gobierno que Ricardo Quintela tenía previsto, como la mayoría de las gestiones, tuvo que dejarlo de lado a partir de lo que ha sido la pandemia, sin embargo, este tema que estaba ya previsto inicialmente en la gestión, que era poner en discusión si se podía o no estatizar la empresa de transporte San Francisco, en el caso de la Ciudad Capital, en las últimas horas el gobierno ha ratificado que sigue con esa intención. Y acá aparece una cuestión económica central. Dentro del gobierno, aunque a veces lo dicen públicamente y a veces no tanto, creen que con todo el dinero que están aportando para que la empresa San Francisco pueda funcionar a través de los subsidios y además con la particularidad de que hoy directamente no está circulando por la pandemia, las posibilidades de estatizar la empresa de transporte son mayores. Ahora, una vez estatizado empieza otra discusión. ¿Qué es? ¿Qué pasa con la antigüedad de los trabajadores? ¿Qué pasa con los colectivos que en su momento se compró? ¿Y qué pasa con el crédito que San Francisco tomó a través del Banco Rioja y que tenía como garantía el funcionamiento de la empresa que tenía concesionada el transporte público? A favor del gobierno en este momento es que no hay contrato. Porque San Francisco, desde hace un tiempo ya bastante largo, está circulando en la Ciudad Capital, pero no tiene un contrato de concesión como el que tenía cuando estaba en manos municipales. Entonces, transporte público, algo que ya venía previamente a la pandemia discutiéndose y que en este momento vuelve a ser parte de la agenda periodística y mediática.